En esta sesión de introducción al nuevo código estructural seguimos con el título 3 dedicado a estructuras de acero, en el capítulo dedicado a la ejecución de este tipo de estructuras y vamos a centrarnos en esta parte en el artículo dedicado a fijación con elementos mecánicos, es decir, dentro de las uniones entre elementos, que se dividen entre soldador y elementos mecánicos, pues estas primeras. ¿Qué nos dice respecto a estas fijaciones? Pues tenemos todo incluido en el artículo 93, nos dice que se contemplan diferentes posibilidades en cuanto a disposiciones constructivas que permiten una ejecución razonable y acorde con requisitos de calidad y seguridad de la estructura en cada caso. Nos dice que la ejecución de uniones mediante tornillos deberá tener en cuenta las características de diseño cuyos requisitos se establecen en el anejo 26, el anejo dedicado a las uniones dentro de los de diseño estructural de acero y las de los materiales utilizados que se contienen en el artículo 85, es decir, dentro del capítulo de materiales del título 3. Por lo tanto, los diámetros de agujeros, separaciones mutuas y abordes, sistemas de apretado y estados superficies, entre otros datos, deben constar en el pliego de prescripciones técnicas particulares y es recomendable que además figuren en los planos. Además, el constructor debe reconocer la clasificación de las uniones tornillas que vaya a realizarse, de acuerdo con el anejo 26 que ya se ha mencionado, de modo que puedan elaborar los planos de taller con las disposiciones para cumplir con los requisitos de cálculo. El diámetro de los agujeros es en relación con el de los tornillos. Deberá ser apropiado a los principios indicados en lo que ya se ha dicho antes. Para placas base y de testa que aloja los pernos de anclaje en hormigón se aplican otras disposiciones que no se contemplan en este articulado. Las holguras nominales que hay que sumar al diámetro del tornillo y proporcionan en el agujero vienen aquí. Vemos que nos los divide para según el tipo de tornillo que se use en agujeros redondos normales, en agujeros redondos sobredimensionados en uniones resistentes por lanzamiento y en agujeros rasgados cortos, en sentido longitudinal, uniones resistentes al deslizamiento normal. Pues ya vemos ahí que nos da las holguras que hay que sumar al diámetro. Nos dice, respecto a los agujeros para agujeros rasgados, en sentido puerto, las holguras serán idénticas a las de agujero redondo. Los tornillos calibrados se colocarán en agujeros con una holgura de 0,3 milímetros. En las uniones resistentes al deslizamiento, pues se pueden disponer holguras superiores a las indicadas en sentido longitudinal, siempre que no se supere dos veces y medio el diámetro nominal del tornillo. En uniones al exterior, los agujeros rasgados deberán quedar cubiertos por tapajuntas o arandelas de dimensiones adecuadas, cuyos agujeros serán de holgura normal. También que las distancias entre ejes de tornillos directos a los bordes deberán cumplir con los valores mínimos establecidos en el proyecto y también con los máximos, especialmente si esta unión ha sido ideada para permitir distribución plástica de esfuerzos. Su capacidad está determinada por resistencia y aplastamiento. Lo mismo que nos decía exactamente la E11, no hay novedades de momento. Aquí nos dice, según la utilización de tornillos, a menos que figure explícitamente en el pliego de prestaciones técnicas particulares que se ha considerado, el cortante, la parte roscada, la longitud de los tornillos se deberá determinar de manera que con la suba de espesores de chapa se harán del pleno de cizadilla dura que fuera de la parte roscada de la espiga del tornillo. Y aquí hay un pequeño cambio con lo que nos decía la EAE, aquí nos dice no se puedan utilizar tornillos calibrados roscados hasta la cabeza. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia con lo que decía la EAE? Que aquí antes decía que esto se permitía para los no calibrados, de embargo aquí lo han eliminado, pero básicamente aunque ponga como cambio estaríamos en lo mismo. Después del apriete, la espiga con rosca debe sobresalir de la tuerca al menos un filete. En los tornillos sin pretensado también debe quedar por lo menos un filete al otro extremo de la tuerca, es decir, dentro de la unión. En tornillos pretensados, este último requisito será de cuatro filetes como mínimo. Nos dice que los tornillos no se soldarán a menos que se establezca un procedimiento cualificado de soldeo, según la norma que ahí nos indica, y que este conste explícitamente en el pliego de prescripciones técnicas. Respecto a la utilización de tuercas, nos dice que las tuercas deben ser adecuadas al tipo de tornillo utilizado especialmente cuando sean pretensados. Y nos indica que en el capítulo dedicado a materiales tenemos las tablas que nos guían sobre qué tuercas hay que utilizar con los tornillos correspondientes. Estas tuercas deberán poder desplazarse sin dificultad sobre el tornillo previamente a su instalación y su designación debe quedar accesible, de modo que la cara en que conste su identificación resulte posible para la posterior inspección. En estructuras sometidas a vibraciones se tomarán medidas especiales para evitar la pérdida de la rosca y la eventual salida del tornillo. En este caso, los tornillos de eje vertical tendrán su cabeza en la parte superior de la unión. Las tuercas de tornillos sin pretensar deberán estar dotadas de contratuercas u otro medio mecánico eficaz. Y en tornillos pretensados no es necesario utilizar contratuercas. Con respecto a la soldadura de tuercas, es la aplicación lo indicado en lo que se ha dicho para tornillos. Respecto a las arandelas, lo mismo. Sin cambios aquí, respecto a la anterior instrucción, independientemente de su calidad, los tornillos no pretensados no requieren el empleo de arandelas, a no ser que sean superficies con recubrimientos de gran espesor, donde se quiera evitar daños locales. También nos dice que mediante este uso de arandelas puede lograrse el requisito de mantener la parte roscada fuera del agujero en tornillos calibrados, o bien fuera del plan de necesidad de udras y así lo requiere el piego de prescripciones técnicas para tornillos no pretensados o pretensados. En superficie inclinada se utilizarán arandelas de espesor variable o en cuña en todos los casos. Para tornillos pretensados se obliga el uso de arandelas tanto bajo cabeza de tornillo como bajo la tuerca. Nos dice que las arandelas planas o achaflanadas a utilizar estos tornillos deberán cumplir con estas partes indicadas de la norma 14.399. Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado de tornillo, éstas se instalarán con los resaltos en contacto con la parte que no gire en el apriete. En todo caso se observarán las instrucciones del fabricante que deberán establecerse en el pliego de prescripciones técnicas. Respecto al apretado de tornillos sin pretensar, nos dice que los tornillos de uniones no pretensadas apretarán hasta la condición de contacto ajustado de los componentes alrededor de la zona de cada tornillo. Es admisible que queden holguras locales de 2 milímetros separadas de la zona donde se disponen los tornillos. Y para no superar este límite se aconseja proceder un apretado progresivo de los tornillos desde los más interiores, los que queden más hacia adentro hacia afuera. Además nos dice que no es necesario un valor de par de apriete determinado para lograr la condición de contacto ajustado. Se considera que es el correspondiente al proporcionado por un operario utilizando una llave normal sin prolongador, equivalente al punto en que una llave neumática empieza a impactar. También nos dice cuando se supere el límite de holgura 2 milímetros o menos, si se le indica el pliego de las posiciones técnicas particulares, se podrán utilizar cuñas o forros o bien galgas en forma de peine abarcando los tornillos. Dice que en las uniones no pretensadas también se podrán utilizar cualquier otro tipo de tornillos que se indica en el artículo 85 dentro del capítulo de materiales. Respecto al apretado de tornillos pretensados, nos dice que en estas uniones con tornillos pretensados solamente se utilizarán los tipos 8.8 y 10.9 de tornillos de acuerdo con el capítulo de materiales. Se considera que estas uniones son resistentes al deslizamiento y que se van a aplicar los requisitos del apartado correspondiente dentro de los anejos como de la parte de control de ejecución. El huelgo máximo entre superficies de contacto se verá limitado a un milímetro y en los casos en los que esta dimensión supere este valor y no alcance 1 superior a 2 milímetros en ambientes corrosivos o 4 milímetros en ambientes interiores, se puede utilizar un sistema de ajuste mediante forros. El pretensado de tornillos se iniciará cuando se haya obtenido la condición de contacto ajustado y será realizado de forma ordenada y progresiva. A la medicación contraria en el pliego de prescripciones técnicas se considera que el esfuerzo del pretensado que debe obtenerse la espina del tornillo es el 70% de la resistencia de tracción al tornillo FV multiplicada por el área resistente. Vamos a ver aquí a continuación el esfuerzo de pretensado que nos dice además aquí para luego nos incluye una tabla con los tipos de tornillos que podemos usar en las pretensadas como he dicho el 8.8 y el 8.9, su diámetro pues entonces cuánto nos quedaría este esfuerzo de pretensado mínimo en kiloniotones ya calculado. Muy bien. Seguimos aquí y nos dice que este esfuerzo de pretensado puede obtenerse con uno de los siguientes métodos el de la llave dinamométrica, el de la arandela con indicación directa de tensión o un método combinado. Aquí ya nos empieza empezamos con las novedades empieza a especificarnos más cosas respecto a este apriete de tornillos pretensados nos dice que el constructor como responsable de aplicar y asegurar la tensión de apriete de tornillos pretensados deberá elaborar un procedimiento cualificado para el apriete de las diferentes uniones atornilladas pretensadas que vaya a haber en nuestra construcción, en nuestra estructura deberá realizar la campaña de ensayos previos para asegurar la calibración de todos los procedimientos cualificados de apriete deberá implantar un procedimiento de ejecución de las uniones con una metodología de obligado cumplimiento clara y precisa de todas las tareas y los requerimientos a respetar por operarios y equipos responsables de estas actividades así y además deberá especificar la documentación exigida a dicho proceso deberá elaborar y llevar a cabo el control de la ejecución de dichas uniones cuyo desarrollo deberá minimizar la afección a las secuencias de fabricación y montaje de la estructura nos dice que solo son válidos aquellos procedimientos de apriete cualificados a través de ensayos de calibración realizados en condiciones estrictamente irécticas a las que se vayan a dar en obra o taller en este apriete de las uniones ¿qué más nos nos introduce? nos dice que deberán implementarse procedimientos cualificados de apriete para cada tipo de unión ¿vale? entendiendo como procedimiento calificado de apriete o sea para cada tipo de unión diferentes uniones en el que varía cualquiera de las siguientes circunstancias el fabricante o suministrador de los componentes el diámetro o tipo de tornillo el tipo de tuerca el tipo de arandela el número o tipo de ubicación y posición creativa de las diferentes arandelas y el tipo de agujero entonces si para nada que nos varíe una de estas cualidades pues deberemos implementar un procedimiento cualificado de apriete y definir todo lo que nos ya venía diciendo anteriormente ¿vale? con lo cual ya vemos lo que nos puede incluso suponer el cambiar de fabricante o de suministrador de los elementos es decir, que habrá que volver a definir otra vez nuestro procedimiento también ¿qué más nos puede variar? la clase el tipo el suministrador del lubricante que vayamos a usar el estado de las superficies de los elementos apretar el tipo de llave o sistema de apretado la secuencia de apriete y las condiciones también de ejecución ya sea en taller o ya sea en obra ¿veis? cualquiera de estas que nos que nos pueda que nos pueda variar pues habrá que definir el procedimiento y también que la dirección facultativa podrá fijar las condiciones y requisitos que entiende aconsejables para evitar la necesidad de multiplicar el número de procedimientos cualificados a aplicar las llaves de apriete serán como puede ser de otra forma calibradas la documentación de su calibración será exigida antes de que se inicie todo este proceso de de apriete ¿vale? y así se establecerá al comienzo la frecuencia de procedimiento de aplicar para las distintas calibraciones que haya que hacer durante la obra se utilizará siempre el mismo tipo de llaves que aquellas que se hayan usado en los ensayos de comprobación del procedimiento de apriete ya sea en obra o ya sea en taller y aquí ya vamos a entrar en los distintos métodos empezamos por el método de la llave dinamométrica en el que nos dice que el partosor aplicado a los tornillos induce un esfuerzo de pretensado en la espiga del tornillo que depende del diámetro del mismo y un coeficiente que resume las características de rozamiento entre componentes de la parte que gira dice que estas llaves dinamométricas empleadas deben tener una precisión que evite un error superior al 4% en la aplicación del partosor y que deberán ser verificadas diariamente a lo largo de todo el montaje es más que como un estado de suministro de tuerca y de tornillo ligeramente enlazados el partosor ¿vale? orientativamente aquí vemos 0,18 multiplicado por el diámetro del tornillo por el axil de pretensado que teníamos ya definido anteriormente nos dice también que el partosor será recomendado por el fabricante del conjunto tornillo y tuerca de acuerdo con la clasificación que establece esta norma que ya hemos visto mencionada antes la 14.399 y que será aplicado sin modificar las condiciones de suministro con este método nos dice que si no se dispone de esa recomendación nos decía antes se procederá siguiendo uno de los dos procedimientos siguientes que el partosor se determinará a partir de los denominados valores K indicados por el fabricante aplicando las fórmulas que están dentro de la norma UNE-1090 o que se terminará mediante ensayo según el anexo H de esa norma UNE-1090 además para asegurar que se obtiene el esfuerzo de axil se procederá a partir de una condición de contacto ajustado con un apriete progresivo por un mínimo de dos fases primero aplicaremos el 75% de ese momento torsoso que ya veíamos antes el necesario y luego procederemos a continuar el apriete hasta alcanzar el 110% de ese momento torsoso no es aconsejable sobrepasar ese valor ya que si el rozamiento del arroz que es inferior al indicado se puede propiciar la rotura del tornillo aquí nos dice que se puede utilizar un valor del partosor obtenido en el desayo según la norma 14.399 ya vemos que esto al ser procedimientos muy industrializados pues lo que hace el código es lo que da lo mismo en este caso que hacía la EAE que da sacar todos estos procedimientos y obligarnos a consultar las normas correspondientes pasamos al siguiente método el método de la coindicación directa de tensión en este no hay cambios entre lo que nos especificaba ya la anterior instrucción y nos dice que este método consiste en utilizar a la de las especiales de acuerdo con hecha norma 14.399 que se disponen bajo la parte fija y cuando se aplica un giro a la parte opuesta se induce un esfuerzo pretensado en la espiga del tornillo que actúa sobre unos resaltes o protuberancias existentes en la arandela y al alcanzar el valor prescrito dichos resaltes se chafan y se produce el contacto directo contra la tuerca o cabeza del tornillo eliminándose la holgura que estos ocupaban y por último pasamos al método combinado en el que nos dice que a partir de la condición de contacto ajustado se aplica un 75% del parto sol y seguidamente se procede a marcar la posición de las tuercas y se aplica un giro complementario dado de acuerdo con ensayos previos como no se realiza según la norma 1 que hemos estado mirando de 14.399 donde también que para uniones con superficies planas puede utilizarse esta tabla en función del espesor total incluyendo bandelas y forros en relación al diámetro del tornillo ya vemos que aquí nos pone el giro complementario en función de la relación que tenemos entre espesor y diámetro de nuestro tornillo podría ser 60, 90 o 120 grados ahora nos pasa a explicitar las consideraciones sobre las superficies de contacto en las uniones que sean resistentes al deslizamiento en este tipo de uniones el pretensado de los tornillos implica un estado de compresión de las superficies unidas que afectado por el coeficiente de rozamiento que existe entre las mismas se opone al deslizamiento relativo mutuo el estado final de estas superficies determina su coeficiente de rozamiento dice que en el pliego de prescripciones debe indicarse cuál es la clase de superficie a obtener especialmente si en el diseño se utilizan valores altos del coeficiente de rozamiento los valores altos pues tienen que conseguirse con una superficie adecuada que estas superficies deberán estar limpias y exceptas de grasa y que no se acepta la limpieza con soplete dice también que la tabla en el caso de la 93.8 que ahora veremos indica en los tratamientos superficiales el coeficiente de rozamiento respectivo en los dos primeros casos que son chorreado o granallado implica que debe obtenerse ese ese grado 2.5 según la norma la norma 1.8504 y en el caso de que las superficies de contacto no hayan sido protegidas ya sea por privación en taller y en este caso pues sea diferente al el montaje de las mismas deberán eliminarse la oxidación o cualquier contaminación mediante un cepillo de púas de acero suave lo mismo que nos decía la anterior instrucción no hay cambios en este sentido vemos aquí la tabla en la que nos dice la clase de de superficie el tratamiento que debemos de hacer y el coeficiente de rozamiento orientativo que tendremos con cada uno de ellos vale pues ya vemos que pasa de 0.2 a 0.5 cuanto más alto más cuidado habrá que tener de que realmente se está haciendo adecuadamente nos dice además que en caso de superficies de contacto de acero galvanizado con tratamiento superficial de cepillado con cepillo de alambre considerar la clase C las superficies galvanizadas sin tratamiento son de clase D las galvanizadas pues que tenemos los coeficientes de rozamiento más bajos y luego en casos no contemplados en la tabla o para afinar el diseño se puede recurrir a determinación mediante ensayo según el anejo G de la norma UNE 1090 y ahora ya pasamos a las fijaciones especiales dicen que dentro de esta parte se incluyen elementos de un destructo de acero de acero hormigón en tres modalidades pernos embebidos en hormigón pernos anclados en taladras de mortero y pernos anclados mecánicamente del tipo de exclamación o de cuña nos dicen que además de cumplir los requisitos propios de arclaje por adherencia o por forma deberán satisfacer todos los requisitos propios para los tornillos de este código de acuerdo con su material y montaje excepto en los que se hace referencia a diámetros de los agujeros otros sistemas o métodos de unión no contemplados en este código se pueden utilizar si así figuran el pie de expresiones técnicas cuando se dispongan de suficiente experiencia y estén amparados por otras normas y siempre bajo responsabilidad del autor del proyecto o de la dirección facultativa y después de fijación especiales pues utilización de tipos especiales de tornillos como venimos diciendo sin novedad respecto a la sin novedad respecto a la a la instrucción anterior en la que nos dice que en este caso los tornillos de cabeza avellanada que son los que deben quedar con la misma encrasada con la superficie de la chapa exterior pueden utilizarse pretensados o sin pretensar y se les aplica a todos los apartados anteriores nos dice que las dimensiones del avellanado y sus tolerancias deben ser detalladas en cada caso que la profundidad del avellanado será 2 milímetros menor que el espesor nominal de la chapa externa y que en caso de que esta operación afecte a más de dos chapas aquella pues esa unión deberá ser ejecutada con ambas firmemente unidas respecto a tornillos calibrados y bulones mismo no hay variaciones con respecto a los tornillos calibrados y los bulones o pasadores en rótulas o articulaciones se consideran tipos especiales de tornillos en este código y además que sus características mecánicas deben cumplir el apartado relativo de materiales y que su tolerancia será correspondiente a esa clase H13 dentro de la norma UNE 286 para el espiga dice que los operos se ejecutarán con un pretaladro de 3 milímetros menos y escariados a diámetro definitivo cuando se realicen in situ y si se trata de una unión con varias chapas deberán ser escariadas de forma simultánea con una firme sujeción durante la operación y que este escariado debe realizarse con un rusillo fijo también tenemos respecto a estos tornillos calibrados y bulones que la tolerancia en estos agujeros se da en la clase H11 según esa norma según esa norma UNE 286 y que si un bulor o pasador no requiere la condición de calibrado se le aplicará la holgura que se define en el apartado anterior dentro de este artículo la rosca no queda incluida en el interior de la unión en caso de tornillos calibrados y en los bulones o pasadores no es obligatorio este requisito pero se evitará que exista zona roscada en los planos de chizalladura también que la instalación se realizará por un ligero golpeo y sin dañar la rosca pasamos a los tornillos de inyección son un tipo especial de tornillo que dispone de la perforación de su cabeza donde se inyecta resina para rellenar toda la holgura que pueda existir entre la espiga y el agujero nos dice que son adecuados para sustituir roblones u otros tornillos sin modificar el agujero existente y que con esta inyección de resina se proporciona resistencia al aplastamiento puede utilizarse tanto en uniones pretensadas o no pretensadas y su utilización sea conforme al anejo J de esa norma UNE 1090 y con esto ya se habría terminado todas las especificaciones de ejecución de las uniones mecánicas en estructuras de acero a falta de las de soldadura no no no